Chicos, bueno, por si os interesa, hoy vamos a hacer unas galletitas caseras, unas con pepitas y las otras con una especia para galletitas. A ver qué tal. Si os interesa, quédalos a verlo. Os vengo a mostrar. Vamos a necesitar 100 gramos de mantequilla o margarina, 200 de azúcar y 300 de harina. Un par de cucharaditas de levadura y yo voy a hacer la mitad, bueno, y dos huevos. Voy a hacer la mitad con pepitas de chocolate y la otra mitad con nuestra especia que es para galletas. A ver si se enfoca, no quiero enfocar, pero bueno, es una especia para galletas. Entonces, como no tengo trípode ahora mismo, os voy comentando. He mezclado el azúcar con los dos huevos. Ahora voy a mezclar la mantequilla y luego pongo la harina con la levadura que ya está mezclado. Lo mezclo todo aquí y cuando ya lo tenga todo, voy a dividirlo en dos porciones para la mitad hacerla de esta y la otra mitad hacerla de esta. Ahora, aquí se ha liado una buena y es que me acaba de reventar un bote de Coca-Cola que estaba al fondo de la nevera, tocando la pared, evidentemente, y se ha congelado y ha reventado. Así que nada, me he puesto, lo he sacado todo, lo he limpiado todo y aquí sigo yo con esto. En cada platito voy a mezclar este por aquí y este por aquí y lo vamos a poner en un papel vegetal y van a ir de 10 a 15 minutos al horno. No, son unos 175 o por ahí, ahora os lo muestro. Vamos a ver. Estas las ha hecho la niña, así que están un poquito más de esa manera y estas las he hecho yo. Vale, vamos a poner las dos bandejas por separado para que nos hagan más por un lado que por otro y alrededor de unos 10-15 minutitos. Sobre, creo que son 200, lo hemos precalentado a 200 y ahora se da 130. ¡Qué bonitas que se están haciendo! Tal vez las deberíamos haber hecho más pequeñas, pero bueno. Bueno, así estarían después de 14 minutitos dentro. Tienen que estar blanditas al tocarlas, ¿vale? Cuando las sacamos y las cogemos y las ponemos en una rejilla. Acabo de meter las siguientes en el horno, así que en un momentito vengo y os enseño todas. Bueno chicos, ya aquí tenemos las famosas galletitas. ¡Mirad qué pintón! Ahora os voy a abrir una para que la veáis de cada una. ¡A ver! ¡Qué pintón tiene! A ver la otra. ¡Oh! ¡Madre mía! Tienen muy buena pinta. Ahora un cafecito y a merendar. ¡Mirad qué pintón tiene! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!